Cuidado del medio ambiente ¿Sabías que los solventes que se utilizan en pinturas y barnices liberan gases tóxicos y potencialmente dañinos para la capa de ozono? Cuida el ambiente en casa, recicla y separa la basura, da mantenimiento a las instalaciones de gas, eléctricas y de agua, procura tener plantas en casa, reducen el ruido y mejoran tu ánimo y bienestar. Siembra algún árbol de vez en cuando, procura pintar tu casa de colores claros, mantén tu casa bien ventilada e iluminada, desconecta los aparatos electrónicos que no se estén usando. Cuida el consumo de agua, procura bañarte en 5 minutos, busca dar doble uso al agua o recupera el agua de la lluvia, procura dejar de fumar o no fumes frente a niños o amistades que no fuman. Procura escuchar la música o televisión con un volumen moderado y propone normas de convivencia en casa que logren armonía y tranquilidad. Cuida el ambiente de tu escuela, amiguito, organízate con tus compañeros, maestros y familiares para realizar campañas que economicen el consumo de agua y luz en tu escuela. Que se coloquen botes de basura de diferentes colores y separen la basura. Hacer composta dentro de la institución y que de ahí se aproveche para abono de plantas y el gas butano que se genere se use por ejemplo en clases de química. Siembra árboles en tu escuela. Recuerda que la sombra nos protege del sol y disminuye la radiación de los gases invernadero. Respeta a tus compañeros, maestros y las normas establecidas, ya que no vivimos solos sino en sociedad. Así aprendemos a respetar a nuestro medio ambiente. Cuide el ambiente de tu barrio o colonia. Colabora con la limpieza de terrenos baldíos, la siembra de árboles y desarrollo de espacios de recreación. Únanse para que no se dé mal uso de ríos o barrancas que haya en tu colonia. Y den mantenimiento en áreas comunes, instalaciones de gas, agua y luz. Por ejemplo, se pueden tener directorios de plomeros y electricistas con buenas referencias y que den buen precio por sus servicios. Otras formas de colaborar Solicita a las autoridades de tu comunidad árboles para sembrar. Vigila que no maltraten a los animales que hay en tu colonia. Propone implementar nuevos sistemas energéticos. Solicita al gobierno botes de basura. Cuida y limpia los parques y jardines de tu colonia. Reporta fugaz de gas. Sea amable y respetuoso con tus vecinos. Sea amable y respetuoso con tu colonia. Espacio verde. Está en nuestras manos tomar buenas decisiones. Decidamos por una mejor calidad de vida.